Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate En este caso vamos a seguir con la serie de misiones secundarias Y os voy a explicar que es lo que está pasando Entonces como estoy viendo que la mayoría de las misiones me están exigiendo el nivel 5 Y yo no tengo el nivel 5, no creo que pasara nada, yo creo que me dejarían hacerla Pero a mi me gusta, vamos a ver, creo que me estoy dedicando a limpiar todo Whitechapel Me estoy dedicando a limpiar todo Lambert, lo estoy haciendo todo Y me resulta super mega raro que no tenga ya el nivel 5 Entonces me he ido y he dicho, vale, cual es la sección de mapa que es nivel 4 Y he visto que es el Támesis, que es todo esto, que es básicamente que es el río Y en el río alrededor, pues bueno, estoy descubriendo las atalayas Y voy a hacer este tipo de misiones Voy a hacer este tipo de misiones Y a ver si así consigo el nivel 5 Y con el nivel 5 pues ya vuelvo otra vez a la serie original de las misiones principales Vale chicos, pues entonces ahora mismo nos vamos a ocupar de este Del Capitán Harvard II, caza de templarios Nivel 4 por supuesto Pues chicos, pues vamos para allá Esta vez sin Rook y sin nada Vale, ¿dónde estaba? Espera, 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 que se me ha olvidado marcarlo o qué Aquí Ahí estaba, sí señor Señorita Usted se mete donde no la llama Vamos a lanzarnos al río ¿Qué es lo que llevará? ¡Ay, me atropella! Aquí no hay mercancía Joder tío, qué tráfico hay Qué tráfico hay, eh Entonces vamos a dejar pasar este barco tan grande De mercancías Porque nos vamos a meter ya Nos vamos a meter ya de lleno En la zona peligrosa, ¿vale? Entonces vamos a Espera, vamos a acercarnos un poquito más Vamos a acercarnos un poquito más Sin que nos vean demasiado Pero lo suficientemente Vale Vale, ya tenemos bastantes Vamos a identificarlo Y este es el que tiene que morir Segundo, ventaja Si lo completas este desafío Tendrás dinero y experiencia adicional Ojalá que sí, macho, macho Eh, deshazte del cuerpo del blanco En el río Tamesis, por suerte Hombre, es que me pilla Me pilla, me pilla de cojones, macho Venga, chicos Entonces vamos a hacerlo Tenemos aquí a una tiradora La cual va a morir ¡Ay! Perdón Vamos a ver ¿Tenemos más tiradores? Sí, tenemos un montón de tiradores No, tenemos En verdad tenemos a un tirador más Todos los demás son GT más o menos normalita ¿Vale? Entonces esa mujer Esa mujer va a morir También Pero va a morir de un cuchillazo Ese Ay, perdona Esa ha muerto Quiero hacerte sentir solo Si me tengo que cargar A todos los demás Me los cargo De verdad Por aquí Vamos a volver aquí al agua Vamos a volver al agua Eso está Está muy a la vista Espérate, espérate, espérate Vamos a ver Que se calmen un poquito Las cosas A ver, vamos a ver Este hombre Este buen hombre de aquí Si yo le hago Un silbidillo Vendría Ahí está Vale, perfecto Entonces Vamos Vámonos Por aquí ¡Hala! Uno menos Vamos a volver al agua Porque el siguiente Va a ser este Madre mía Doy miedo ¿Eh? ¿Cómo empiezan A desaparecer soldados Aquí por arte de magia? Vamos a ver No more No more No te preocupes Que no more Madre mía Cómo desaparecen Chicos Cómo desaparecen Lo que pasa Es que me encantaría Recuperar mis cuchillos Tío A ver Me gustaría Recuperar mis cuchillos Pero no importa Oye Tenemos también El dardo este Que también sería Muy interesante Utilizarlo ¿Verdad que sí? Pero Lo que pasa Es que este Pilla un poquito Estos objetivos Pilla un poquito Vamos a ir Vamos a irnos por allí Vamos a recuperar A lo mejor Algún cuchillo Quizá Vamos a ver Estos cuchillos Aquí No hemos conseguido De este buen hombre No lo hemos conseguido Y el tirador Este Me haría mucha ilusión Que muriera Cosa que ha hecho Para este también Este ha muerto De una manera Muy ortopédica Vamos a ver Este de aquí Vamos a ir Vamos a ir No, no, no No te lo he imaginado Vente para acá Madre mía El tío Me encanta Es que me encanta No tenemos más cuchillos Eso es lo malo Tío Tenemos una pistola Pero la verdad Es que no me apetece Hacer tanto ruido A ver Que este viene Espérate ¿Para dónde está mirando ese? ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver Vente para acá Sí señor Y ahora Este buen hombre Va a morir Vamos a recoger el cuerpo Y vamos a tirar El cuerpo Al Támesis No te preocupes Bueno Bueno Se supone que aquí Ya ¡Hala! Al río Y es que no he dejado a nadie Con vida Tío No he dejado a nadie Escapa de la zona Pero para qué Chaval Pero si He descargado a todos Y no hay que huir A ver Había aquí Una mujer ¿Dónde estaba la mujer? Posiblemente Yo no me acuerdo Yo he disparado aquí A alguien ¿No? Nada Bueno chicos Entonces No me queda otra Vamos a escapar de la zona Y misión Completada Lo hemos conseguido Con extra ¿Vale? Porque hemos Bueno Hemos tirado el cuerpo Al Támesis Que tampoco es muy complicado ¿Vale? Pues venga Continuamos Bueno Continuaremos En verdad el próximo día Hoy no El próximo día Ya continuaremos La caza del templario Conseguido Y creo que nos falta Aquí El caza recompensas Que el próximo día Vamos a hacer El caza recompensas Este Y así ya vamos a ir Limpiando el Támesis De desgraciados Pues muy bien chicos Pues los vamos a dejar Por aquí Montado en el barquito Del barquito Ah aquí ya hemos A ver Mirad Hemos conseguido Otro punto de habilidad Ya tenemos dos Es que yo no sé ya Ni dónde gastarlo Hostia Vamos a ver Yo tampoco me quiero mover Hacia ese lado Porque se supone Que la próxima misión Tiene que estar Lánzate No sé Mirad Dios Hombre Ah Bueno ya está Hola Tía Era lo que ha hecho Tío Con tu salto Oye que se ahoga Que se ahoga Tía A ver Bueno A ver Para un personaje Que se carga A 50.000 personas Pero a un inocente Tío Que tú sabes Te conocer Esa es la regla Del credo Tía Esta chica Tío Habilidades A ver Ya tenemos Un punto Pero si no Habíamos conseguido Ah bueno No Este Con esta Íbamos limpios Vale 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 ¿Qué es lo que pasa? Que yo no entiendo El por qué Entonces El tema de los niveles Pero si Que yo no lo entiendo Tío No lo entiendo Hemos conseguido Otro punto más Obtener potenciadores No Es que no me interesan Los potenciadores Lo que me interesa es Vamos a ver Entonces Este de aquí Que lo que pasa Es que todo esto Ya cuesta 2 Menos esto Que cuesta 1 Es que no lo sé Es que no sé No sé No sé En qué Se necesita Nivel 5 Y esto se necesita Nivel 5 Pero si Es que Si no me dais El nivel 5 Es que no entiendo No entiendo Qué es lo que hace Falta para ganar Nivel No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo De verdad que Yo no lo entiendo Pues bueno chicos Pues entonces Los vamos a dejar por aquí Y el próximo día Más y mejor Venga chicos Hasta luego Más y mejor